chivas de guadalajara el equipo más chivas y américa son los equipos que más pagan árbitros y todo santander en la final contra tigres un robo un robo en un penal aburridas bajo tu estima por eso están haciendo esto si no yo tenemos bien baja no creo que la que la tiene más bajar es tú por tener tiempo de meterte a nuestros besos no hay nada no en caso ya no crees que con una broma no ahora va a ser lujo a lo mejor lo bueno lo que va a poner en los cómics para que yo pueda ser la abuela por lo menos para que pueda ser la edición ajá porque nunca pasa con la realiza hola madre el cambio desde eso esto es normal ay mira quieren les compartimos quien quiere hecho esto es mi hijo qué grosera tu amiga ya saludé no es que a mí no me gusta que digan cosas que no sabes que o sea yo soy contesta pero no no sé si me lee mi hijo hoy es de la ven esa razón ya se voy a estar leyendo a ismael de mi hoy te a ven a un son tan boy tick tock cerca un un sueño sigues australia vamos a jugar un juego el primero lo va a foliar al primero que ponga el emoji del mar y lo va a foliar el que es un mar el que se fija el océano o la playa bueno ahora tú y un juego un juego este no ya sé ya sé ya sé el primero este es el juego el la persona que diga de que algo que nos haga reír fotos también a no 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 pues sí no 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 pues o sea es muy difícil que te vienes viendo a lo sabes como es como la segunda guerra mundial no no puedo ser live en 1900 a ver empezó en 1912 si no di comente woge habe ich oye la verdad hablo o sea estoy en alemán pero la verdad es que no lo entiendo sofía tu que si lo sabes la segunda guerra mundial empezó en 1912 no les no les da historia si fue 1912 el viejito el viejito el juego del calamar oye no vi esa serie yo se la vi 1913 estoy perdidísima no que pasa en 1913 oye como se va no se tampoco no se tan no se tan me sigo el bicho el bicho melisa ah oigan messi yo les voy a contar hazte cuenta que yo estaba en república dominicana en punta cana y estaba en una isla de ahi que se llama isla catalina y estaba messi y super super de que tipo tapado de que con nadie gente o sea porque es una isla donde va super poquita gente entonces que que estas poniendo entonces está todo tapado yo de que bueno o sea así que no me cae tan bien ahora voy a dar mi opinión voy a dar mi opinión yo creo o sea también messi si no había tanta gente pues probablemente si pudiera su cara pero los los futbolistas o las personas famosas también tienen el pri o sea tienen el derecho a tener una vida privada o sea estaban de viaje claro que no le tengo para que ya salió la verdad me tienes envidia oigan el primero que me followe los primeros días que me followen en en tiktok melisa les va a dar follow ok y les va a mandar un beso personal oigan los primeros días oigan la chica del medio es la más bonita ya estoy chido ya no ya me tiramos de ir por el comentario ah ok regresando al tema oigan todas las celebridades tienen el derecho a tener una vida privada a tener una vida privada así que messi probablemente no sabe no uy te odian la que a quien te odia a mi no a carola las salas están desentrando sacan a la de atrás no oigan literal somos el trío perfecto tipo no nunca nos vamos a tratar mal y el dolor vean que les dice oigan yo les amo los dos ves el dolor tu a mi osea como oigan les hicieron ellos chats oigan que malos que no me followearon denme follow es que ni se ve que pedo todos me dicen que paciencia oigan no oigan carola la queremos mucho ven carola si ven baby yo las defiendo de todos sus problemas chica esta muy guapa ay gracias te mando un saludo no le vi bien oigan es que es por carola como que no le vi bien no le vi bien que no le viste bien que no le viste bien es por carola mali eso se parece a la de Outerbeaks ya oigan neta ya dejen de decirme porque neta si se me sube si oigan se le sube se me sube oigan denme follow ya me hicieron mil veces ay ya que me le bajo a la brightness tal es mi pobre ay wey es que no jala mi teléfono pero eso por lo mismo mira mira ay si me estan followando cuerdos paco garcia shoutout y a chacho 1102 son primas muy bien no somos y a carlos k lar también shoutout besos oigan cueros sigan me followando para que pueda hacer live con melisa y con carola siempre estoy out por favor follow en la ay le pegue perdon saludos de monterrey y yo soy la del lol no estamos de monterrey oye pongan retos quien dijo eso alguien puso pongan retos yo soy jano lo que digo oigan pon tu ad voy a poner mi ad en los comens ok para que pueda hacer oigan yo le tiro a la estrana ah ahí va mi ad haz de cuenta que son mesas no en nuestra mesa no al lado de nuestra mesa hay unos chavos enormes este 98 97 de 97 era 97 osea eran 6 años mayores que nosotras entonces haz de cuenta que estaba de que yo con melisa y que bailando creo y un chavo se acerca con melisa y le dice ya conmigo me empezó a decir uy nada que está en el live no 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 hombre empezó de que de que no te hagas no se que y yo me estaba atacando la risa porque que tipo que onda y luego el chavo se puso mas peor mas intenso uy ya creo que van a llegar no se wey marca les diles que ya que chico de la melita si ajá si si no nos vamos a ir eh si wey diles que que ya que chico de la melita si ajá ya lote que ya Gracias por ver el video.